Me quedé pensando cuánto te dolía Cuando me dijiste que ya no podía seguir No me callé el 20, que de un día pa'l otro Ya no necesites esto de nosotros ¿Por qué no me dices sin tantas mentiras? ¿Por qué decidiste partirme la vida? ¿Por qué en tus palabras había una frecuencia de suma tristeza? ¿Por qué te lo callas? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué parecía que estabas peleando con lo que sentías? Yo quiero creerte porque me hace daño Saber que te pierdo queriéndonos tanto ¿Por qué no me dices qué pasó? Es que no es posible Que de un día pa'l otro Un amor tan grande Amanezca roto ¿Por qué no me dices sin tantas mentiras? ¿Por qué decidiste partirme la vida? ¿Por qué en tus palabras había una frecuencia de suma tristeza? ¿Por qué te lo callas? ¿Por qué no me dices por qué parecía que estabas peleando con lo que sentías? Yo quiero creerte porque me hace daño Saber que te pierdo queriéndonos tanto ¿Por qué no me dices por qué parecía que estabas peleando con lo que sentías?